Música Estamos aquí para festejar los seis años. Hemos llegado de varios lugares, hermanos, para acompañar a nuestras autoridades, a nuestra autoridad administrativa del gobierno autónomo indígena originario campesino del tesitorio de La Caipampa. El solo hecho de pronunciar La Caipampa ya tiene energía. La Caipampa tiene mucha fuerza. La Caipampa es el alma de nuestros pueblos. Estamos empezando a ejercer nuestra autodeterminación. Somos nosotros los que tenemos que decidir cómo queremos vivir, ya no otros. Porque tenemos nuestro yuya y los quechuas. Yuya es igual ideología. Yuya es igual pensamiento propio. La Caipampa no va a morir. Y cada vez va a ser más fuerte la Caipampa. Nuestro yuya tampoco va a morir. Porque la Caipampa ha dicho al mundo que tenemos nuestro camino. Tenemos nuestro Kapaqñán. En La Caipampa nuestras mamás, nuestros papás nos han enseñado a caminar con respeto. Con respeto, con respeto a la lluvia, con agradecimiento. Y este mes es mes de agradecimiento a la Pachamama. Y con nuestro proceso de cambio, en la primera etapa de nuestro proceso de cambio, desde el 2006 hasta el 2019, ya hemos empezado con la industrialización. Hemos construido 38 plantas de industrialización a nivel nacional. Ya hemos empezado ya. Pero en esta segunda etapa de nuestro proceso de cambio, en dos años y medio, ya hemos construido más de 135 plantas de industrialización, hermanos. Por eso conocemos, por eso conocemos a la gestión de nuestro hermano, presidente. Quien les quiere mucho. El presidente Luis tiene alto cariño para nuestro pueblo. Juntos tenemos que caminar los municipios de otros lugares. Compartir nuestras experiencias, nuestras divinidades. Hacer algunas acciones de manera conjunta. Con nuestros diputados, nuestros asambleístas. Solo así, hermanos, vamos a lograr el respeto a nuestras organizaciones, a nuestros pueblos, a nuestros municipios. Felicidades por este aniversario número 6. Recibanos por parte del gobierno del Estado plurinacional. Un saludo con respeto, con cariño, con aprecio y con admiración. ¡Ayaya es la Jaipampa! ¡Ayaya! ¡Ayaya es nuestro proceso de cambio! ¡Ayaya! ¡Ayaya es el Estado plurinacional de Bolivia! ¡Ayaya! 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 Gracias.